Durante este vídeo vamos a hablar del músculo peroneo lateral corto. También lo veréis por su nombre en latín como peroneus brevis o fibularis brevis. Se encuentra en el compartimento lateral de la pierna, debajo del peroneo largo, y veis que es un músculo más corto y más pequeño que este último. El músculo peroneo lateral corto surge de los dos tercios inferiores de la superficie lateral del cuerpo del peroné, sigue verticalmente hacia abajo y termina en un tendón que corre detrás del maleolo lateral junto con el peroneo largo. Luego, corre hacia el lado lateral del calcáneo, por encima del tubérculo calcáneo, y se inserta en la base del quinto hueso metatarsiano. La función principal del peroneo lateral corto es la abducción del pie. Es el abductor más fuerte del pie. También ayuda en la flexión plantar y en la pronación. Por tanto, es un eversor del pie. También proporciona estabilidad lateral al pie y al tobillo. Si ahora vemos su inervación, observamos que lo lleva a cabo el nervio peroneo superficial, que es una rama del nervio peroneo común, que tiene sus raíces en L4, L5, S1 y S2. Fix House horas. L5, S1 y S2 y S1. L5, S1 y S2 y S2 y S2. es un caso permitimi capaz por pasar Maya de la red widera...